Este es el trabajo del escritor José Miguel Arguix, donde descubriremos toda la magia que ha llevado consigo el Anillo Atlante, marcado por la leyenda de la maldición de Tutankamón, que tocó a Howard Carter, su descubridor. Gracias a las nuevas tecnologías, se han podido constatar los poderes y virtudes de este anillo, y aprenderemos su historia, su geometría sagrada y, sobre todo, cómo utilizarlo en cada uno de los dedos de nuestras manos. ¡Gracias!